Y ya estamos de vuelta con el tercer partido definitivo, el del solo puede quedar uno ahora de verdad de la buena Entre Clona y Evil Genesis llegaron hasta el tercero del VO3 Así que empatada esta eliminatoria, esta segunda semifinal que estamos disfrutando el día de hoy Uno de ellos se irá para casa, aunque los dos juegan en casa porque son americanos, entre comillas Y el siguiente pasará a la grandísima final donde ya lo espera Vichy Gaming Que la verdad es que ha tenido un pequeño paseíto frente al equipo de Team Secret Vemos aquí el draft ya, Visage de nuevo parece que está cogiendo una fuerza importante Y en esta ocasión Clone 9 que les quita el Batrider La estrategia que tuvieron en la primera partida, los dos picks más o menos claves de esa Son ahora para Clone 9 y Evil Genesis que hace un poquito de intercambio Brewmaster, el Pandarian que estuvo dos veces en manos de Fata Ahora pasa a los genios malvados y además un Natur's Prophet inteligentemente Después de San Natur's Prophet ha venido el ban del Lycan Con lo cual no va a haber ese puseo masivo, destructor absoluto de torres Que parece que es la estrategia que Evil Genesis ha llevado hasta ahora Clone 9 y una Naga Siren No, no es algo que quiera ver porque esto me huele a mí A Radiant Sirens y eso es dolor Mucho dolor Gauki Y la verdad es que tener una Radiant Siren puede ser espantoso Sobre todo para aquellos que son amantes de los games de 40-50 minutos Perfecto 60-70 60-70 Incluso más Bueno, tenemos un Shadowfin, un héroe Oye, una cosita, una cosita, tontería, ¿eh? ¿No parece cabeza de periquito ahora? ¿No le han hecho la cabeza muy pequeña, tío? ¿No os dais la impresión? Digo, ¿eh? Que sí, que está guay el rebueno y tal Que parece que tiene como un pico, ¿no? Sí, es la verdad Sí, parece una caja de periquito Es verdad, un periquito Sí, sí, sí ¿Lo ves? Tú lo ves Periquito más uno Yo en el segundo monitor tengo el chat O sea que voy leyendo lo que decís Bueno, Puck también O Puck, si lo queremos decir bien En esta ocasión parece que va a ser para Fata Lo llevo muy bien Y bueno, maneos también Ese Sankin Que no va a volver a manos de Pai Lai Dai Aunque también es uno de los picks para Zai Que lleva estupendamente bien Y no quieren el Morphling de Sama Lo que ocurre Es decir, claro No está el Morphling Pero está la Naga Así que Tengo miedo Mucho miedo Gouki Bueno, el pick de El pick de Puck Lo veo bastante bien Sobre todo para Para crearle el espacio Este a Naga Siren Si se pone las pilas Y va al medio Y yo Yo lo vería en el medio Me gustaría ver a Puck en el medio No sé cómo lo veis vosotros En la lectura que estáis Que estáis haciendo en la partida Sí, a ver Podría ser Hoy O sea No sé si hoy ya No sé Se fusionan los dos días La Naga La hemos visto de support ¡Guau! Evil Genesis vuelve a apostar por Omni Knight Pero no creo que sea como Offlane Porque Yo recuerdo en la interacción Que fue Omni Knight Con En manos de Universe Un nivelazo brutal Pero habiendo una Tooth Prophet No creo que sea ese caso Yo lo que no sé aquí Es ¿El Shalfin va a ser el carry? ¿O qué? Porque tenemos ahí como dos medios Y bueno En esta ocasión En Omni Knight Como support El tema El Naga Siren hasta ahora La hemos visto como support En este SLE 1 No recuerdo una Radiant Siren En jugada No sé si tú Warbast Que has estado conmigo todos los días O sea Los dos días Que han aparecido Dos semanas No me suena Ninguna Radiant Siren completa Y bueno Ya que me has dejado hablar Diré que Yo creo que sí Que Sadoffin en carry Con un Omni Knight Que le cure O que le meta la BKB temprana Que el Sadoffin Es que el Sadoffin Necesita BKB Prácticamente sí o sí Entonces Con una BKB temprana Por así decirlo Que es la habilidad De los Omni Knight Y el daño Que puede llegar a hacer Sadoffin Pues puede ser un carry Fino fino Y ese compañero Me parece bastante bueno Porque tiene cura Tiene BKB La inmunidad Con la Ultimate Cuando llega al nivel 6 Yo creo que sí Sadoffin carry Unenade Skyrat Mays Support Natural Profe 2 Blaine Y Brewmaster Medi Es lo que yo voto Y ya no vuelvo a hablar Por eso mío Le oís ahí Que está cansadito Es que Él ha conectado Sesión de casteo De 14 o 15 horas No sé lo que fuera La final Con Jornada de trabajo De 7 horas y pico Más Jornada de casteo De otras tantísimas horas Y mañana aún entra a trabajar Por la mañana Keeper of the light Lo cual nos indica Que para los odiantes Están los amantes Y los odiantes ¿Vale? De las partidas largas Eh... Esama Te odiamos Con todo nuestro corazón Pailaidae con este Keeper of the light Que va también a pushar Líneas bastante rapidito Ayer vimos un Keeper of the light De manos de Papi Brutal Pac supongo Que se lo llevará El señor Fata Batrider Irá para Bone 7 Y Visage de nuevo Para Wii 2000 A Wii 2000 La verdad que tiene un Visage Que da miedo verlo Shadowfin para Redecisi Con lo cual Este carry Midlaner Periquito Va a ser para él Universalir Con el Naturus Prophet Eh... Y Fear con el Brewmaster A Fear le dan Es como que lo que sobra ¿No? Hoy vas a llevar El carry Ahora vas a llevar El support Ahora te damos Un medio midlaner Nos da esa impresión Gouki O Mitusio Bueno, yo he tenido Una impresión muy diferente ¿No? En este draft Cuando he visto El Omni Knight No he podido Parar de 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 ver Aquel Omni Mike Ya en la escena española Para aquellos españoles Que nos estén viendo Fue una partida Que se jugó También en la SL En la SL De Española En un evento Rarísimo De nuestro compañero Naranjito Cup En la cual vimos A Mike De la once Pues llevando A A Omni Knight Al medio Y haciendo de carry En una partida Increíble Tú lo habías visto Ahí ya ¿No? En manos de Artisi Por cierto Hablando de Artisi Eh... Con el set Este todo guapo Devorador de demonios De aspecto saltado Ya no parece un periquito No sé si podemos ponerlo en 3D Warbast Este es el padre De los Enfrentes forzados ¡Guau! De los de Invoker, ¿no? De los Forge Spirits El papi Bueno, voy a presentar En esta última partida En este enfrentamiento Definitivo Entre los dos equipos americanos En este torneo De la SL Igual en la ciudad Que nunca duerme La ciudad De la libertad Del jamoncito No, ese es lo que se acaba de hacer Tiny para medio cenar Eh... Unas tostaditas Y jamoncito Ya quisiera yo No tener que tener la boca Llena de palabras Para llenarmela De carnaza buena De cerdito Bueno, tenemos en la esquina Definitiva El mapa facción De los Radiant Omni Knight Que no Omni Mike Desde aquí un saludito Mike Para PPD Tenemos al Rimast De manera borracho Para Fear Que no es nada borracho Tenemos al Natus Prophet En manos de Universe El de Skyward Mage Papas Quinegua Pajarito Palomete Volador Para el señor Zai Y el señor De los periquitos Con este set Tan llameado Flameante El flameado De Mo Artisi Por parte de Clone9 Esquina superior Hecha del mapa facción De los Dyer Perdonan Que van a ser radian todos aquí Sama Eterna Lemmy Con Naga Siren Rider Siren En la safe lane Como carry pack Para Fata en el medio El equipo de Life Gimme Manacotto Repayla y Dai Acompañando a esa naga Haciéndole babysitter Visage también Para Bawui 2000 Haciendo las mismas labores Presionando todos Al pobre Natus Prophet Que va a estar solito Y al final Bone7 Con el Batrider En la offlane Mitusi Análisis de líneas Y a quien apostamos Nuestros rarres Os había ido Mitusi Estaba comiendo Creo que Creo que estaba silenciado Vale La verdad es que Estaba comiendo tartas de esas ¿Cómo la habéis llamado? Que siempre se me ha olvidado Estaba comiendo arepas Arepas Que no para de comer arepas El tío Bueno tú Análisis de líneas Wow Joder Que bonita animación También De las sombras arrasantes WTF La verdad es que La arcana está muy guapa Sobre todo para aquellos Que les gusta llevar Shadowfin Yo soy malísimo Personalmente Tengo Shadowfin A ver Yo tengo un 5-1 De cuando empecé a jugar Que jugaba de medio Antes de que Warbass Cogiera esa posición Y por lo típico Pero porque Era muy fácil Quiero decir Yo empecé Y jugué 70 partidas seguidas Con el invoker Mi único Mi primer MOBA fue el Dota Mi primer personaje En un MOBA Fue el invoker Y jugué 70 partidas seguidas Con lo cual Después de 70 partidas Con el invoker Cogé un Shadowfin ¿Qué quieres que te diga? Vi que el mundo Era mucho más sencillo ¿Vale? La verdad es que Están bastante bien Artisi En el medio Pero la verdad es que Pegarse contra un pack Siempre Es bastante complicado Pues mira Aquí mismo lo estamos viendo Que se te tira para adelante Un poco Tiene muchísima evasión También Y No creo que lo pase Muy bien Sobre todo el Shadowfin Ya lo hemos visto al principio Que sacar esos Esos primeros Lash Hits Que es lo que más cuesta Hasta ahora que ya tiene Un poquito más de Almas acumuladas Ya tiene Más daño Es más fácil Llevarlo Pero al principio Sí que El arranque del Shadowfin Sobre todo Contra un héroe Tan escurridizo Pues va a costar un poco No estoy comiendo jamón No estoy comiendo jamón Sigue hablando Por otra parte También quería comentar Otro Batrider Que se tiene que ir a su jungla Porque en su línea Está prácticamente anulado Pues te sale muchísimo más a cuenta Ir a tu jungla Farmearte con el Firefly Los neutrales Y sacar la daga muchísimo antes Que no si estás en la línea Aún así Da una línea Fear De Free Farm Sí Y recordemos que también Cuidado en el medio Cuidado en el medio Que el pata casi muere ¡Oh! Papas Ginego Están muy serios problemas También en pack Aparece el señor Universe Con ese teletransporte Raycliqueando en pack Pero aparece Bounceven Que dice Espérate que está pegándole a mi compañero Voy a volar sobre el juego Y voy a prenderte Espérate la cura también De PPD Madre mía Aquí hay muchos Rayclis Gente muy bajita de vida Pero no muere ni Peter Vemos ahí el jarraseo Y al final la primera sangre Se la lleva Zai Que ahora va a morir también Pero se lleva además el segundo Cometiendo un asesinato doble El Keeper Odival Y el pack Y ahora muere también a tu propio Madre mía Suicidao Que eso sigue Se suicidó con los Krips Pensando que venía alguien detrás de él Porque creo que nadie le seguía Y una teamfight Que le ha salido favorable Bueno según lo que dice aquí El resumen de la teamfight Ahorita sea Dímelo ahí 59 a favor de Dao Nine Bueno pues favorable a ellos al final Vaya Curioso Pues lo que te estaba comentando Antes de que empezara todo esto Que Mira que Hemos visto ya Badriders Yéndose a jungla Cuando no pueden farmear en línea Cosa Que en principio había nerfeado Oh Pu que vuelve a morir Y esta vez en manos de Arretisi Con este Shadowfiend Caballero de los periquitos Flamígeros Y se lo hizo en uno contra uno No veo a nadie a su lado Eh no Lo hizo con Con ayuda de Ah irá de la naturaleza Ah vale vale No 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 Con el sello Ni lo vi Ni lo vi Vale le pido solo al silenciar ¿No? Y sobre todo Claro tú imagínate El Silence Que aumenta el daño mágico Más la Shadowfiend Eso sí que hace daño Explotar No te puedes meter en fase La verdad es que Pac Tiene sus diferencias Que están diviando Están diviando La foto resilenciada Los pajaritos voladores Pajaritos por aquí Pajaritos por allá La palma temblorosa De este Kung Fu Panda Y nada otra kill más 5 a 2 en el marcador Y ahora ese Virgen es el que parece que tiene un poquito la delantera Muy buen roaming De nuevo yo creo que Zai es un espectáculo Sí la verdad es que venía de sacar la kill en la línea de mid Fue bajar y ver a un Keeper of the Light un poco hacia adelante Con muy poco nivel Un Keeper of the Light nivel 3 Delante de un Panda con nivel 6 ya Bueno cuando se pegaron era nivel 5 No tuvo ningún problema fiar para diviarlo Y con un par de hostias llevar Mandarlo para la fuente Ya ves que nivel Bueno veo un Brewmaster con botella También shout 100 Se está viendo mucho la doble botella ya Ya se veía en alguna ocasión en algunas partidas Dependiendo de que jugador Pero ahora con la doble runa Casi es un más half Que un equipo lleve cuantas más botellas mejor Uy Bon7 Oh Bon7 Me fui a verlo Y al final El Creep lo acabo matando ¿Quién lo 19 ha dado lo que ha perdido? Poca broma Pues si No 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 yo me lo he perdido Justo estaba mirando las almas que tenía Shadowfin Que ya tiene 29 Y ya lo empieza a convertir en una amenaza Para el equipo de Cloud9 Un equipo que ya va con 6 a 2 O sea De momento está todo a favor de Uy Doble Lama No va a venir el señor Pack con ese ilusorio orb Van a buscarlo Yo creo que sí Van a ir a por Rebound 7 ¿Qué quiere? ¿Hacerte la jungla? Sí claro Silenciada Pero el Farfly vino antes Golpeándolo Intentándolo Hacerlo retroceder Y quizás la artesí que quiere acabar Llevándose esos scripts de la jungla O se va a ir para arriba Espérate Pues que igual es De hecho tienen que parar un poquito también El farmeo de esa Naga Siren La Naga Siren Sí, sí Ya está muy cerca de la A 400 Más o menos De la gara 107-400 Oye, oye Espérate que tenemos aquí a Zai Con la inmunidad mágica puesta La red que atraviesa Esa inmunidad mágica De la Naga Siren Sobre ella Se va a conseguir escapar El Far... ¡Oh no! Sola Sunshine La varita La varita le salvó Y los dos talismanes anuladores Que le aumentaron la vida Ilusorio Pero con esa sombra Sarras antes quería acabar Con Fata Que tiene que marcharse A base de que también Hay una cosa que no había visto Que son los contadores estos De cuando le metes Un par de sombras De sombras arrasantes A un enemigo Te salen como unos De líneas ¿No? Arriba del Shadowfin ¿Ah, sí? Es como Es lo que tiene la arcana Que si le metes hostias Ahí te hace como un contador De cuántas hostias Le han metido con la arrasante ¿Qué dices? ¿Dónde sale eso? Bueno, ahora intentaré fijarme En la cabeza del Shadowfin Aparece Pero sobre la... ¿Sobre la foto? ¿Sobre el propio personaje En el mapa? Sobre el personaje En el mapa creo que es Anda El menos me ha parecido Lo leí por ahí Que lo tenía Ajá Porque nunca lo había... Nunca había visto una partida Claro Con Shadowfin Con la arcana Bueno PPD que viene a robarle Aquí Los last hits De la jungla No ha parado Ni un momento Otra cosa que se suele ver Que no lo estamos viendo Y es extraño Es que le duplique... Ah, bueno, no, mira Antes lo digo Y míralo Tiene aquí Duplicados La jungla El señor Shadowfien Que es algo que luego Pues con las zonas arrasantes Viene Se la hace enterita Y oye Easy Easy for art easy Que es la... El hashtag clásico También tenemos una naga Que no está teniendo Bastante easy Con arcane boots Wow Arcane boots Bueno Mira Pues te las mías, eh A mí me gusta llevar Arcane En el equipo Y luego me quejo Cuando no hay Arcane también Hay que decirlo Tienen un Kotol En... Wow Extraño Pues sí Hacían falta Quizás es porque Luego va a deshacérselo Y hacerse un... Eh... Eh... No sé Una qué Una piedra de sangre Una piedra de sangre Es raro Es raro Es raro Raro, raro, raro Que se haga unas arcane boots Siendo Radiant Siren Bueno Pero oye Me han dicho que Sama Lleva un poco de tiempo Jugando a esto del Dota Así que Un motivo Sí, sí Igual nos enseñan algo Sí, sí Igual nos enseñan algo Clarínete Torre de top Lo que va a estar claro Es que cae A favor de Lidienesis Que sigue con esa iniciativa Tanto Fiar Como el señor Rey de los periquitos Que tiene un dominio De... Uy, uy, uy Y la isla de naturaleza Aparece también aquí Teleportándose Un farfly Para intentar alejarse Mucho Ray Click Y la botella No va a ser suficiente Menudo jugador Es que está Y hablamos de Artisi Constantemente Pero vamos Le pongo el epín El gallifante Incluso alguna medallita A este pedazo de support Que no para de conseguir Kings No para de moverse Ayudando en todas las líneas Y no le dejan hueco Ni a Batrider En su propia jungla Esto Esto es llevar la iniciativa Y lo demás son tonterías Goku Cuidado arriba He agudado Estoy viendo Vemos ahí la palma temblorosa Le están Raycliqueando Intenta escaparse Pero ni de Blast Dejémoslo en Blast Y no decir Lo otro que cuelga Eh... La curita de PPD Aquí fue clave Pero la kill De nuevo Se la lleva El señor Zay Y ahora en el medio Tenemos aquí Al contra Bonser Espérate Porque es que también En la jungla El pedrolo Que le va a acabar Golpeando No Se le escapó No lo consigue levantar Volando por entre los árboles Ahora sí Van a intentar ir a por él En el medio No lo veo Pero creo que el equipo Pero veáis que estaba sufriendo La silenciada El daño monumental Y otra vez Y esta vez Se lo lleva Fial Aparece el señor Fata Silenciada sobre él También un drink hoy fantástico La curita De Este señor PPD Sobre Zay Para salvarse Ambos dos Venía ahí Un iluminate Y el canto De Sama Que dice Zay Ya está bien Pero feal Mientras se hace Con el señor Gimmy Maracotol Y va a morir ahora Zay Y va a morir También No me lo puedo creer Aguantando No Al final cae Papasquina igual Pajarito volador También Omni night Acaban cayendo los dos Pero yo creo que Salvo que Bueno Dos para dos Y valor en oro Mayor Y valor en experiencia mayor Pues sí Han salido ganando Cloud9 Pero bueno No sé si Aquí quizás no estamos viendo Todo lo que ha ocurrido Bueno yo creo que sí Que sale favorable Cloud9 Porque matar Al Zay Que tenía ya Un streak Ah eso sí Ahí estuvo la clave Sí Sí También tengo que decirlo Me encanta lo de los dos talismanes Que le dan esa inteligencia Que tanto le favorece En early Para el proyectil arcano Que depende de la inteligencia Y también pues oye Que sube un poquito más Los stats Que no está nada mal Esas cosas que Que los noobs No sabemos hacer O sea Comprar unos Objetos intermedios Es algo que Siempre da como miedo ¿No? Si luego no lo voy a usar ¿Para qué me lo compro? Pues aquí lo tienes Para este monido Ahora otra vez La misil mágico Se lo va a intentar hacer Aparece Universe El estado en cualquier momento También está PPD Es que Perfecto Coordinación increíble ¿Qué coordinación? Ah pero espérate Se suicidó En manos de un neutral What the fuck ¿Lo ves? Sí, sí, sí Tardío 179 de oro Y nada más Y el equipo de Genesis No ganó nada No ganó nada Silenciando Que te destruye Torre que cae Y lo que no contaba Esa gráfica anterior Es que la torre de bot También ha caído Son tres Y aquí el uno Por ninguna torre A favor del equipo De Clone 9 Clone 9 Que incluso la Naga Salian Se ha tenido que ir a la jungla Del enemigo Que está ahí Farmeándose todo lo que pueda 500 de oro De esa parte De la radian Tan importante Que es la reliquia sagrada Pero en la jungla del enemigo Y lo mismo ocurre Con el propio O7 El control de mapas Tan grande De Big Genesis Que han sido expulsados De su propia zona de confort Sí, no solo eso Sino que también Vemos como Como va subiendo El fan De este Shadowfin Un Shadowfin Que ya tiene Mekans What the fuck Se ha ido a por el Mekans Para tener ahí Un poquito más de teamfight Vamos a ver las gráficas Goki Porque debe ser monumental En principio Debería Las gráficas nos dicen Que ya Sobre los 5000 De oro A favorables Para Evil Geniuses Wow Y ya también Bueno Sobre los 3000 Ahora bajando un poquito Acomodándose Sobre casi Los 2000 Bueno Parece que El juego Lo está Bueno Las riendas Las está llevando Evil Geniuses Pero hay una Naga Sirens Ahí Que está en el tercer Puesto del farm Con 6300 Que aún no ha muerto Está bastante tranquila Que me ha tirado Ese Mystic Pues ahora va a ser muy bonita Pues ahora va a ser muy bonita Esa decisión primordial Para perfectamente Timeado todo Aguantarle con la inmunidad mágica De ese espíritu de tierra Acabar matando Después de un par de erroricitos Al carry Justamente al que no había muerto De clone 9 Y retrasándole Lo que parecía Sería la reliquia sagrada La tenía La tenía ya en la punta del bolsillo Y al final No pudo acabársela Una pena Y son 2500 Ya en el banco De Artisi Uuuu Del Mekans O sea Que vendrá Que idea tendrá Este Shadow Fiend Vendrá Típico Crystalis Desolator Right Click Todopoderoso Que opinas Digo yo Y a ver O Blind Dagger Eso que te metes En el medio Con la Blind Dagger Con el Mekans O con la BKB Y tira a Sulti Y todos explotan Esas Cosas que me gustan Claro Por eso te decía Lo de la Crystalis Y tal Porque como tenemos ya Iniciador En principio Brewmaster Con su Daga Y demás Quizás no tengamos Un Shadow Fiend Medio clásico Sino un Shadow Fiend Rollo con Mekans En plan Eh Reisor ¿Sabes? De Right Click Todopoderoso Maximizarlo Todo lo que se pueda Voy a decir Maximizarlo al máximo Maximizarlo al máximo Repetitivo Si me he parado A tiempo Vea la redundancia Va a dar redundancia Pero si quizás Guay Con esa silencia Con esa horro chile En manos Del Natus Prophet Terror En el Teleport Terror Que ya lo vamos a ver Cerquita Vemos ahí Vemos ahí Zai Que golpea En Mystic Flair Y desaparece En Mystic Flair Ni nada Y las familiars Casi que a ver Casi también Tremendo Tremendo Zai Guardia Mucho dinero Lo que hay que matar Básicamente Y la verdad Es que Zai Ya también Se ha hecho Piedra de vacío Muchísimo Mana Para Para este jugador Yo creo que Está llevando Mira Hablando de Uno de los Objetos Más comprados Ya Eul En el bolsillo Pues nada Esto es En plan de Así aseguro Mi Mystic Flair Una vez caigas ahí Roshan Roshan Para Evil Geniuses Va a costar un poquillo Es que con el Doble Damage No Pero teníamos ahí Para Los Ents Tanquear un poquito Y Fiel daño Vemos a Fata Que va directo Fata Fata Viene directo Para dar Scout Pero tampoco Se puede Meter ahí En medio Y la Nada Tenemos Roshan Primero de la partida Para este Periquito Flamígero Que es el Shadow Fien El señor Arretisi Control de Zona De mapa De Zai Brutal No hay torre Ya en el medio La torre de bot Presionada por el Panda Borracho Que parece que se haya dejado El alcohol Porque está haciéndolo Estupendamente bien El señor Fear Agui 2000 Escondido ahí Vamos No se sale del mapa Porque no hay hueco Por donde irse Pero también con mucho Miedito Ya le ha pasado varias veces Que le aparece El Papa Kinewa El palomino Palomete Y enseguida Se le trae Te das por Al ladito Es en a tus Profes Es que no Está haciendo también Un trabajo Exquisito Universe Y ahora sí Radiance Siren En acción A ver Si está La tiempo aún De remontar En la partida Bueno Es una partida Que se le ha puesto Muy cuesta arriba Ya que han perdido Toda la Tier 1 Y en el medio La Tier 2 Y están jugando Contra un equipo Evil Geniuses Que tiene Todas las torres Prácticamente intactas Si De hecho Yo creo que están Bueno vale La de bot La de bot Está a punto de caer Casi denegable Pero También otra cosa Que quería comentar Es un FIAR Que ya Le quedan 300 ¿No? Para El Cuirás Mira Bone7 Que se ha hecho Las botas de viaje Antes que la daga No tiene No tenemos Un Batrider Iniciador Un Batrider Ahora que se viene La más Comand Esos objetos Que siempre Nos sorprende El Batrider Pero no hay daga No hay iniciación La iniciación Creo que ya va Más a cargo De FIAR ¿No? ¡Oh! Como esquivó El Drinkoil De Fata What a hell Canto de sirena ¿Para qué? Para escapar Para ir a intentar Detrás de la parte de arriba Sí señor Viene el canto Pero el Mystic Flair Sobre esa mala Silenciada Y Reckling Está Dios santo Bendito Qué velocidad Esquivó FIAR Perfectamente Esa entrada de Fata Y luego venían Hacia arriba Intentando sorprender Y la sorpresa fue Que acabó cayendo El carry del equipo De Clone 9 Esta partida No está yendo Para nada Acorde a los deseos De Clone 9 Es que fue un suicidio En toda regla Lo que te decía De Bounceven Es que el iniciador Del equipo de Clone 9 Bueno vale Fata Podríamos decir Que Fata También puede iniciar Pero un Batrider Sin daga Minuto 20 Es algo rarísimo Y haces unas Travel antes Para Hoy No 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 Pueden pararlo No hay no hay CC Y cuidado con Nathors Con Orchid Ya Claro Si si La Orchid Ya lleva un ratete Y es lo que Te comentaba Con los gankers Que están haciendo Él y Zai Y Universe Zai Es Dos silenciares Nos escapan Y Peter Y ahí lo tenemos No ha sido De Dalo Ha sido Mariposa Para Artisi Y si Para el maestro Los periquitos Flamígeros Tremendo Yo creo que se me ha bugueado La La interfaz Porque ahora veo Había tirado para atrás En un momento ¿No? Sabes que pues Como estamos viendo De esta manera Pues ahora veo Al 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 personaje Al héroe de Artisi Al Shadowfin Como si estuviera nadando Como sabes cuando te estunean Que empieza como a bailar No tengo Madre mía Hombre Put your hands in the air Que es lo que hace Cuando tira las sombras arrasantes Pide al público Que levante Sus manos al aire Y La verdad es que 2-0 Tampoco ha estado En muchísimas Teamfights Pero 15-4 En el marcador Es Es una auténtica brutalidad Aunque ya te digo Que el carrileo Del mid-game Ha corrido Se lo ha pagado Zai 7-2 Si quieres jugar bien Al Skyward Mage Mírate esta partida Y mira como lo ha hecho Hola Diría El El Witch Doctor Oh ya Oh ya Zai haciendo Huir A un pack Bueno a ver También es verdad que Para ir a la Tuf Prophet No pero Tela marinera Y mira hasta donde Se ha metido Bond 7 Madre Zai tiene prácticamente Todo controlado Cuidado Muchísima presión En la línea de bot Wow Cuidadito Y la inmunidad Se va a comer La inmunidad Que la acción Mágica No lo sé Vemos ahí Los Ents Así si tiene El daño total Y además Ese Aegis El Brewmaster Que saca Su espíritu Decisión primordial El grifo Adjetivado Por parte de los Chíos de Cloud9 Esa Lord Lanzando Illuminate Pero la torre Va a caer Los barracones Le van a durar Bien poquito Mira como Golpea Este Arretisi Pa 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 Se le acabó Regeneración total Del mana También Y No me lo puedo creer Directamente Va por la Torre Rotación a línea De mid Sin ni siquiera Tener O sea No hay creeps Y lo mismo Le da Lo mismo Revientan El canto De sirena Pero la BKB Está activada Y vemos Ese Rekin Desde almas Que tampoco Hizo mucho daño Inmunidad Por parte de BPD Fleminglazo De sobrefiar No hay extinción Primordial Pa pa tembloros Así que golpea Pero mira como Muere Pac Mira Pai contra todos Eul sobre Esta naga Raida Siren Le dio tiempo A tirar el Mystic Flare Pero no acabó Con ella Dos Por uno Pero Puff Barracks y torre Torre de mid Worth it Por mucho que me diga Ahí el resumen Que ha sido worth it Para Clone 9 Que se llevó Dos por uno Totalmente dominado Por Evil Genesis Y la verdad es que Si la próxima Teamfight Ocurre en el mismo lugar Esto acabaría Prácticamente Sin edificios Para el equipo De Clone 9 Aunque mueran No pueden volver A luchar En el Highground Porque Contra un Atos Prophet Que te tira el Sprout Y luego Saca los Ends Y empiezan a pegar A las estructuras Que va a costar Bastante aguantar La base entera Al equipo de Clone 9 Y la decisión primordial Ahí acabaron Con Brewmaster Porque no la tenía La había acabado De usar Pero ya la tiene Otra vez disponible Asalt of Quirass No está yendo A por un De hecho lo hemos visto Ya también En la versión Auras ¿No? Brewmaster Versión Auras Con el corazón de asalto Sí Con el corazón de asalto Con la Vladimir Es otro tipo de Brewmaster Que no va tanto A la decisión primordial Sino también A oye Pues maximizar Su daño Voy a huy 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 Buscando Al Bad Rider Pero no Tampoco va a intentar Simplemente Pushear la línea Acaba con la torre De top Para tener todo Bien puseadito Nagasiren de nuevo Huyendo de Zai Si es que Este support Da mucho miedito Mucho respeto Te vienes ahí Con aún Dos talismanes Y un Eul Y te hace tirarte Para atrás A ver Que sí Que Natus Profet También está ahí En la ecuación Va camino también De la vice Cuando la tenga Ya dos controles Ahí Que no va a haber Quien se escape Del gankeo Y el daño monumental Que te Que te puede meter Este Skybrad Maze ¿No? Ya vemos otra vez La incursión La línea de medio Se mete con ese Requiem de almas El BKB El Flaming Lazo Se lo lleva para adentro Que va a intentar salir Escapándose Todo lo que puede Y nada Que el canto de sidera No le afecta La ocupación Rapidísima BPD Esa decisión primordial Que acaba Con todo Una Wii 2000 Que lleva Una Eh Levantando a la purra Y clicándole Para que no pueda tirar Esa daga El usuario Para alejarse Lo que decía Es que a Wii 2000 Llevando un Bizarre Que es uno de sus usuarios Favoritos Y aún así Está siendo destruido Silenciado Lo levanta Creo que lo ha salvado Del Mystic Flare ¿O se ha salvado Sí mismo? No Lo ha salvado El propio Brim Master Yo quiero Pero Bueno Pues se llevaron Todas las torres Llevaron las barracas Se lleva un jarraseo Monumental Estoy viendo Una Naga Siren Radiant Siren Que no hace prácticamente daño No tiene miedo Ninguno La gente De verlo La curación De este PPD Vemos ahí Un trincoe bastante bueno Inmunidad Al Raikling No hay manera Está en serio Pero acaba sobreviviendo Explota ahí El empujón Del equipo Pero de la Icandalf El mago Pero no hay magia Que detenga Al equipo De Vilgenius A estos genios Mal equipados Que llevan totalmente El dominio Y va a atacar A la torre Sin Chris Lo mismo De Ake Le da lo mismo Protección mágica Golpeo Raikling masivo Destrucción del rey De los periquitos Se mete Ciel Ahí con la palma Tecnolosa Se lleva por delante A uno Le empujan Le ponen una red Va a switcharse Un poco a lo tonto Pero está Zay Para levantar En Eula Todo Un Visage La cremación De este De nuevo La idea mágica Que pasa Que lo tiene todo el rato Ha apagado Fata Para reincoporarse A Retis Sigue A la Radiance Aire La destruye completamente El ataque De los periquitos Le atacan Todos Los Copias Los Se lo diré Los familias Del Visas Aún así Se acaba llevando Por delante A media partida De Cloud9 Le engancharon Ahora persiguen A Zay Esquivó Esa red Estupendamente Con el Eul Al final va a acabar No me lo puedo creer Golpeándose Cara a cara Con este Barraide Se lo lleva Al final Muere Cometiendo Una masacre Zay Canta La sirena Canta Porque viene A Retis Y que ha hecho Un buyback Y viene a acabar Con todo Solo queda La barra Vamos a ver Si PPD Sobrevive Y no No lo habíamos visto Pero es que Era el GG Lo dieron Los chicos De Cloud9 Y no podían Parar La arrolladora Máquina destructiva De Evil Genesis Se llevan La tercera partida Y pasan A la grandísima Final De esta SL1 De New York Bueno Hemos visto Radiant Siren Hemos visto 27 minutos De partida Yo creo que No te puedes quejar No, no, no Estupendamente Gracias Evil Genesis Gracias Ha sido una partida Bueno, yo creo que Todos lo han hecho muy bien Pero Zai se ha salido O sea El romp que ha hecho Este Skyward Mage La verdad es que Incluso ha sacado Prácticamente todas las kills Mira, tenemos un 12-4 Madre de Dios Se ha hecho con Con cuatro cosillas Que tenía ahí Un Eul Unos Talibanes Y un poquito de nivel Y ha sacado de todo Se ha movido increíblemente O sea, era lo que te decía antes Si quieres aprender A usar a este héroe Mírate esta partida Porque la verdad es que Lo ha hecho increíble Una cosa a comentar La Nagasire en early Arriba En la línea de top Farmeando sola Y el Brewmaster De Fear abajo En la línea de bot También farmeando solo ¿Cuál de las cosas Ha ido mejor? Pues tal y como Lo llevaba Zai Que estaba Pero es que ha sido Zai Es que ha sido Zai 12-4 Es que menudo support Tiene el equipo De Vilgenesis Es que menudo querubín Bendito por los mismísimos dioses What a player Pero es que Quedo support Porque PPD Otro que tal Ha conseguido Con ese Omni Knight Mantener vivo A todo su equipo Es que La verdad Vamos uno por uno Y tienen un equipazo Y están a un nivel Absolutamente Demoledor Los chicos de Clone 9 Así que Enhorabuena Y merecida victoria En estos En esta semifinal De la SLE 1 Warbaz No se yo Si ahora Vamos a Yo creo que Creo que es el momento Porque envidia Envidia Tienen que sentir Todos los otros equipos De tener Unos jugadores Como estos chicos De Evil Jims Y si ¿Cuál es la mejor manera? Y ellos lo saben De jugar a dotados En su PC Pues con la potencia Gráfica De las nuevas tarjetas NVIDIA GeForce GTX Serie 9 Con tecnología Maxwell Y podríamos añadir Con tecnología Zai Además de con tecnología Shadowplay El Shadowfien Del grandísimo Artisi Para grabar Y hacer streaming Directo a Twitch Tenéis dos modelos Ya a la venta La 970 Y la 980 Así que no dudéis En hacer click En el banner Que veis al abajo Del canal Para informaros De estas dos nuevas tarjetas Serie 9 De NVIDIA What a players What a players Pero hay un problema Y es que Yo no puedo comprar Un portátil NVIDIA Y yo necesito Comprarme un portátil Porque el mío Es una mierda Entonces ¿Qué hago? Pues el mejor portátil De la mejor marca De lo mejor De lo mejor De lo bueno De lo mejor De lo mejor Lo superior Alienware Y además Me estás leyendo el pensamiento ¿No has visto Los nuevos portátiles AW17 Alienware? Pues podríamos poner Alienware Barra Evil Genesis Porque vaya nivelazo Y solo tienes que mirar En el banner Que también tienes aquí abajo Para comprobar Lo que te estoy diciendo Pero cuando dices Aquí abajo Dices Aquí debajo De la ventanita El canal Los banners Del pantalla Del Twitch Abajo Tenéis ahí Todo Todo para informaros Claramente De estos modelos De Alienware Que dirás tú Es que son muy caros Alienware es muy caro Que no Que te lo llevo diciendo Desde el primer día De los streams Que puedes gastarte Lo que quieras Los puedes configurar A tu gusto Y bueno Pues ajustándose A ese bolsillo Y si el bolsillo Es un poco grande Pues ajustándote A la mayor calidad Jamás vista En este tipo De portátiles Así que Alienware Es tu marca Como Evil Genesis Es el equipo Que pasa A la grandísima final De esta SL1 Madre mía Y ahí tenemos La entrevista Espérate Al señor PPD Y vamos a intentar Traducirla un poquito Esta vez Sin mutear Le preguntan el tren Algo que habría cambiado Habría En la segunda partida Parece que no habría Cogido el tren En el tres La partida Muy rápida A ver Una partida Muy dénico Fights muy caóticas Dice que ha usado Todo su mana La verdad es que ahí Mi inglés se ha quedado corto Porque no lo he acabado de escuchar Y cuando abro Y no escucho Ya es la polla Vale En 14 minutos Teníais todas las piers Unos caídas Estabais jugando A gente confiados Confiados Mira Lo que estábamos comentando Cuando han visto Que Bones 7 Se compraba Las botas de Travel En vez de la daga Sabían Que la partida Estaba acabada Es que ese objeto Ha sido una locura Eso como te compras A los Travel Boots En vez de una daga La última vez que ganan La única vez que juegan Con Vichy Dice que van a ser Muy buenos juegos Creo que justamente Perdieron contra Vichy Gaming Y por eso Vichy Gaming llegó A la final No ellos De la Internacional O sea que Esto quizás Va a ser la venganza Del equipo americano Partida de la que nos espera En esta grandísima final Y antes un poquito De publicidad Ah no Pues vale Parece que Que vamos a ver Sí dime Van a poner publicidad Ahora Sí van a un poco hablar Y aclarar que va a ser Un VO3 al final No un VO5 Para que lo sepa Todo el mundo Y que no se va a esperar A una hora concreta Se van a preparar Que van a tirarnos Para adelante Sí van a estar No me digas que han pensado en ti Warbast Va en serio Les envío un mensaje Y les he dicho Oye Bueno Warbast Actuado Warbast 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 Ha movido hilos Ha sacado las garras Ha movido hilos Y los ha convencido De que por favor Esto No acabará A las 10.000 horas No pues oye Esto A ver Suena pena Como espectador El partidazo Que vamos a ver Un VO5 Estaría interesante También es cierto Que si el VO5 Es un VO5 De verdad Y hasta las tantas Igual acaba siendo Un poco exagerado Pero bueno Supongo que la decisión Habrá sido Por el tema también De horarios Que tampoco viene Irse excesivamente tarde Exacto Pues lo que me extraña Es que hoy En 20 minutos Volveríamos Para también Lo mismo le da Hoy Y ayer Lo estuvieron Hasta las 6 de la mañana Como te lo comes También se cansaron ellos Por lo que parece Si a lo mejor Están un poco más Hecho polvo Y les dijeron No podemos alargar tanto Madre mía Bueno pues nos espera Una final Apoteósica Al final no es un VO5 Es un VO3 Pero aún así Va a ser maravillosa Y digna Prácticamente De esa semifinal Que hubo Es que yo Creo recordarlo Goki No se si tu O Warbast La semifinal O sea la final Del lower bracket Fue también Fue Vichy Versus Evil Genesis Yo creo que estuvieron A punto de Vichy El que eliminó A Evil Genesis Esto es una venganza En toda regla Esto es La oportunidad De resagradirse Repito A todo el mundo Que lo están diciendo por ahí No es una hora De descanso ¿Vale? Pone 20 Nos han dicho Que 20 minutos De descanso ¿Vale? Vale Así que Que lo sepáis Todo el mundo Que no hay que esperar Una hora No es esperar Hasta las 11 Ni hasta la hora oficial Máximo 20 minutos La partida Ya está Empezada Eso dicen Ya sabéis como es Pero bueno Que por lo menos Ya sabemos que no es una hora Oye Oye y por cierto Acordaros que está La SL Sorteando Camisetas De la SL One En New York Que he visto ahí Un momento De la SL